El campo El campo Soy un jibaroneto Significo la patria Una donde nací Lo afirmo Que entre sus cafetales Sílabas musicales Se escuchan del coquí Sonoros Cánticos de turpiales Alegran Sonoros Cánticos de turpiales Alegran Toda la vecindad La aurora Con sus letras tejidas En rimas consonantes Sus canciones nos da El campo Que por Dios fue creado Es algo consagrado Que la inspiración da El campo El campo Es lo más que yo quiero Al campo Siempre le cantaré El campo Es lo más que yo quiero Al campo Siempre le cantaré El campo Soy un jibaroneto Significo la patria Una donde nací Lo afirmo Que entre sus cafetales Sílabas musicales Se escuchan del coquí Sonoros Cánticos de turpiales Alegran Toda la vecindad Sonoros Cánticos de turpiales Alegran Toda la vecindad La aurora Con sus letras tejidas En rimas consonantes Sus canciones nos da El campo Que por Dios fue creado Es algo consagrado Que la inspiración da Obviamente Toda la vecindad Toda la vecindad Toda la vecindad Sk holdaban Toda la vecindad